Pasión ya está Un saludo para todos San Clemente y para toda mi Argentina Esto dice así de esta manera Hoy, igual que ayer, estoy aquí Vente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que cambie por ti Comentarán que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí Yo me desespero por ti Y todos juntos, como dice, a ver Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí Hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No me rompas ese embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Si es así, déjalo ahí Hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No me rompas ese embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Y seguimos con todo Esto es Julián Coronel Disfrutando de lo nuevo 2020 Cuando la música se hace de corazón Se la brindo para todos ustedes Muchas gracias Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Y una vez más Dicen Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Si es así, déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Que más da? Soy feliz No me rompas ese embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Eso Cumbia 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 Pasión Cumbia Pasión Cumbia